Continuamos con la información de cómo va la construcción de este futuro centro para las mascotas de la ciudad de Cali o COSO Municipal, la cual la Guardia Ciudadana de Santiago de Cali y la Universidad de Cali están haciendo seguimiento a esta obra de este futuro albergue de las mascotas, hoy en martes 27 de diciembre del 22.